Feriado de carnaval Alrededor de 38.000 vehículos pasaron por el túnel subfluvial el fin de semana. Hubo turistas que descansaron en la provincia y otros visitaron países limítrofes como Uruguay y Brasil. Periodo de sesiones El gobernador Gustavo Bordel encabezará el acto este jueves a las 19 en Casa de Gobierno. El mandatario rendirá cuentas de su segundo año de gestión y hará anuncios. La ceremonia se transmitirá por YouTube. Ara San Juan A casi tres meses de su desaparición, el gobierno oficializó el ofrecimiento de una recompensa de 98 millones de pesos. El decreto fue publicado este miércoles en el boletín oficial. Uso de preservativo Alertan por el bajo uso del método anticonceptivo por parte de los argentinos. Solo el 14,5% de las personas lo utilizan. Aumentó la cantidad de pacientes con enfermedades de transmisión sexual.